Música Uy, ya este día Que sueño Tengo ganas de comer repollos ¿Y vosotras chicas? No Yo tampoco Son horribles Pero tengo hambre Y es lo único que tenemos Vamos a coger a Repo Y ahora lo ponemos en el horno 50 minutos Que tengo una vida Que tengo hijos ¿Qué ha sido eso? ¿Pero qué es esto? ¿Que está hablando el repollo? Venga, no puede ser Y tanto Bueno, a ver Es que no quiere entrar al horno El repollo este ¿Ves? Es que este repollo Nakata ¿Qué está haciendo? Pues Cocinarte, ¿sabes? Te quiero cocinar A ver Te voy a meter en el En el carrito de viejas Te voy a meter dentro Espérate A ver cómo se mete En el de piz Te estamos horneando Te horneamos Tienen que pasar 50 minutos Bueno, el repollo este es para comer Así que vamos a desayunar Chicas A ver, cogeron la manzana y el pan El repollo se va a quedar ahí 50 minutos Para tenerlo listo para comer Para comer Vamos a coger las cositas El pan y la manzana Ya las tengo El pan está un poco soso Pero bueno, no está mal Y la manzana está pues muy limpia Y tal A ver Ay sí Me lo voy a comer Yo también en bocata Así mejor Aquí el pan mola más Oye, que el repollo está intentando salir De su muerte Bueno, a ver Vamos a comer Nada Bueno, da igual Uf, el repollo este Qué cansino es este repollo Quiero salir del horno De su muerte Bueno A ver Vamos a ducharnos Mientras se hornea ese repollo Sí Sí Mejor Sí Sí Te vamos a dejar ahí Ay, me encanta bañar Ay Es lo mejor bañarse, Dios mío Uy Voy a dar una ducha No No Yo no A mí no me comáis Que tengo dignidad, hombre No No Te come Los dientes A ver Vamos a ver Qué tal está el repollo Porque Pues el repollo Tiene que estar ahí 50 minutos ¿Eh? Chicas Hay que quedarse con eso Porque así no Los repos Si quedan ahí 20 minutos Y ni se mueren ¿Sabes? Entonces hay que esperar 50 minutos Mírame Si tengo En media parte De mi cuerpo amarilla No soy apetecible Dejadme Dejadme Las piernas Pues Roche Tú las piernas Coge las piernas Y arrancalas Con el cuchillo Bueno Ya A ver Las voy a probar Las voy a probar Mmm Qué rico está A ver Quién quiere el torso Quién quiere el torso Está riquísimo Pues Hanaki Entonces tú la cabeza Hanaki Coge la cabeza No Que no quiero La cabeza está rica Hanaki Come la cabeza Sí o sí Hanaki A ver Hanaki Que somos unas Cardassianas Cardassianos Tenemos que cuidar Entonces A ver Qué quiere La cabeza O el torso Vale Pues toma la cabeza Toma Y yo pues El torso Venga Voy a comerlo Mua Mua Ves Lleva 40 minutos Sigue vivo Este repollo Se ha ido Este repollo Sigue vivo Ves A ver Me como yo Su torso Mua 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 ¿Os habéis comido La cabeza Y las patas? Yo las patas Las patas Vale Mua Yo me he comido Ya el torso Pues No sé qué Bueno es que Vamos a tirarlo A la piscina En que Esa No es ropa Se hace parece Son 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 Sí Sí Rochi Ay Me siento Un poco mal ¿En serio? Sí Estoy muy mal ¿Vamos al médico? Sabía que No sé Es que me duele La cabeza Y la tripa Pues vamos a ir Mejor ir ahora Que después Ven Vamos a ir al médico Espero que No haya nadie Lo más probable Sí Que sea por el Lo más probable Que sea por el Repollo Que estaba mal Ya seguro Ay Rochi Espero que no sea nada Ven Vamos a entrar Sí Esperemos 1, 2 y 3 Ah Enfermedado Pero ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Buenas tardes Bueno Buenas tardes Que Rochi Cardassian Llámala Rochi Cardassian No solo Rochi Rochi Cardassian ¿Vale? Bueno Que Rochi Cardassian Se ha enfermado No sabemos De qué En plan Le duele la cabeza La tripa Y puede que sea Coronavirus Entonces Espero que usted Le haga las pruebas Del COVID O bueno Arnola a las 3 Así vemos Si tenemos Coronavirus o no Vale Pues acompañen Las pruebas Vale Ah vale Vale ¿Esto es el baño? Está abajo En la piscina O sea La piscina es el baño ¿Vale? Hanaki ¿Cuánto tiempo? Aquí es donde Ah Wow Aquí Esta era mi cama Aquí es cuando me enfermé ¿De qué? ¿De qué me enfermé? Ah no Cuando me rompí la pierna Que viene aquí Ay me encanta Bueno Pero lo siento Lo siento Nos sentamos En las sillas Sí Vale ¿Y hubo? Se fue al baño Al baño Piscina ¿Vale? Vale A ver A ver Abre la boca Ah Vale Yo sé Ah Vale A ver Déjenme hacer unas cosas Para comprobar Unas análisis Vale Espero que ninguna de las dos Estemos infectadas Por favor Por favor Por favor Por favor Y que lo de Rochi No sea nada En serio Por favor Lo suplico Lo suplico Lo suplico Sí Por favor Vale Pues ya tengo las pruebas Y Por desgracia Una de vosotras Tiene el coronavirus No En serio ¿Seré yo? No Seré yo Pues por desgracia Es Rochi Kardashian No Rochi Kardashian No 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 Y como tiene un coronavirus Muy avanzado Pues te vamos a tener que ingresar En la UCI No Rochi Entonces no podré verla No podré visitarla nunca No No Rochi Te echaré mucho de menos No Yo también No Ojo Adiós Rochi Voy a llorar mucho Ay Me siento muy mal Ah pero esto es la UCI No Esto es una habitación En la UCI Ah Sí Eh disculpe O pero ¿Puedo dormir en esta habitación? Así estoy Cerca de Rochi Por si necesita algo Sí Sí Claro Ay gracias Ay esta habitación me encanta Pobre Rochi Ay Voy a llorar en mi rincón Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!